Voy a relajar 20 minutos para que veáis los dedos, los dedos, si me veáis como la palma inferior de los dedos. La palma de mi mano, porque hay que hacer el montaje, que va a ser la retursa, que va a ir adentro de los ámbitos. Muy fuerte, estoy relajado, y aquí está saliendo... Ok, perfecto. Voy a proponer algunos temas, y ustedes me van a decir... Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. No, yo vamos a romper una estructura.